El Señor de los Anillos es un libro eminentemente religioso, inconscientemente en su redacción y conscientemente en su revisión. Así lo dijo J.R. Tolkien, porque realmente él no quería una alegoría directa, obvia en todas las cosas. Por eso se peleó con Lewis. Pero obviamente hay figuras que son obvias. El rol de la Virgen María es representado en Lady Galadriel. ¿Por qué? Porque un católico, por más que no quiera hacer la alegoría, directa, sin embargo toda su vida espiritual va a influenciar en todo lo que haga, y sobre todo en escribir. Una persona que pasó la Segunda Guerra Mundial, una persona que iba a misa cada día, recibía al Santísimo y rezaba cada día, tenía una gran devoción a María Santísima, ¿cómo eso no le iba a afectar en su vida espiritual? Y entonces ahí vemos a Lady Galadriel representando a la Virgen. ¿Por qué? Por un lado es la reina de los elfos, que son los ángeles, hasta hay un himno que cantan los elfos en algún momento, que después va a repetir Frodo en un momento de dificultad, que es una especie de mezcla entre la salve y la istera maris también. También vemos otros detalles muy lindos, como cuando les da el pan Lembas, que es un símbolo de la Eucaristía, ese pan que le da fuerza en la caminata y en esa lucha que tienen que hacer hasta llegar a cumplir su misión. Es muy parecido a lo que le pasa al profeta Elías, cuando el ángel se le aparece y le da de comer un pan, que le da fuerza para seguir caminando durante 40 días más, y así es ese viático, esa Eucaristía que nos da fuerza en nuestra vida espiritual. Vemos también el detalle de Kimli pidiéndole un pelo de dorado de Lady Galadriel, le pregunta para qué lo quiere, para atesorarlo. Así tenemos también nosotros que atesorar ese amor a María Santísima. Y quiero terminar con un poema muy lindo que escribió el mismo Tolkien, para que se vea el trasfondo de ese amor a la Virgen Santísima que tenía y que está impregnado ahí en toda esa figura de Lady Galadriel en El Señor de los Anillos. Dice así. María en este mundo de abajo cantó, oyeron elevarse su canción sobre la niebla y la nieve de la montaña hasta los muros del paraíso, y se agitó la lengua de muchas campanas al sonar en las torres del cielo cuando se oyó la voz de una doncella mortal. Era la madre del Rey Celestial. Feliz es el mundo y clara es la noche, con estrellas sobre su cabeza y el salón repleto de risas y luz, y los fuegos ardiendo rojos. Las campanas del paraíso suenan ahora con repiques de cristiandad y gloria, gloria cantaremos que Dios a la tierra acaba de llegar. Y viva la Virgen. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!